Sean bienvenidos una vez más y en este segundo video tutorial sobre cómo crear una página web lo que vamos a realizar es cambiar los nem servers por los de VannaHog ya que estaremos trabajando con el hosting de esta plataforma, la plataforma de Vanna Hosting por lo tanto tendríamos que borrar este, este y este otro y este otro lo primero que tendríamos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Vanna Hosting para extraer los nem servers por lo tanto nos dirigimos donde dice mi icon, mi cuenta iniciamos sesión, colocamos nuestro correo y contraseña y en este apartado nos vamos a dirigir vamos a dar clic por acá, este es el posty y le vamos a dar a abrir en otra ventana en este apartado vamos a deslizar hacia abajo y copiamos los nem servers, solamente serían estos dos los copiamos y copiamos estos nem servers, serían estos dos y los vamos a colocar, el nem server número uno aquí, el nem server número dos hasta aquí y vamos a dejar vacío en estos tres, no hay ningún problema y le vamos a dar que dice cambiar nem servers este proceso puede llegar a tardar hasta 24 horas en propagarse es decir, para que nosotros podamos ya visualizar una vez que instalemos el, entremos al cpanel, instalemos el wordpress si queramos ver, hacer las primeras modificaciones en wordpress en la plataforma soydocente.online esto, este proceso puede llegar a tardar hasta 24 horas, a veces es una, dos, tres horas y incluso hay veces que llega a tardarse hasta 48 horas, esto va a depender de los servidores así que hay que tener paciencia, una vez que hicimos esto, hay que darle clic, dice guardar nem servers en lo que se guarda esto, como podemos obtener los nem servers en nemchip en nemchip es muy diferente, lo podemos obtener mediante el correo electrónico por lo tanto vamos a revisar nuestro correo electrónico, ahí es donde nos llegan los nem servers en nemchip en caso de que no podamos obtenerlos de esa forma, la siguiente es ponerse en contacto con los, con el área de cliente de nemchip también responde muy rápido, nada más le solicitan que cuáles son sus servidores y se los van a enviar en lo personal pues los tengo directamente en mi correo electrónico, la cual haría el mismo proceso por ejemplo copiaría el primero, me iría en ese apartado y le daría clic a usar nem servers personalizados quitaría este, volvería a copiar el otro, lo pegaría aquí y daría clic donde dice guardar nem servers en caso de que quiera usar los mismos nem servers de la misma plataforma de CEDE porque ya compré un hosting en la plataforma de CEDE entonces nada más le doy clic a usar nem servers por defecto y guardar nem servers lo mismo sería con hosting here, en esta parte nos vamos a unir DNS nem servers y nos va a aparecer por acá los nem servers, los vamos a copiar, copiamos el primero copiamos el segundo, ya sabemos en qué parte va nos vamos por acá y lo pegamos por acá, vale, y le damos finalmente cambiar nem servers para cambiarlo en el server en el hosting here es lo mismo, le damos clic donde dice cambiar nem server y vamos a sustituirlo por los que nosotros, a donde queremos apuntar el dominio, borramos un cambiamos el 1, cambiamos el 2, le damos y dice guardar le damos clic donde dice cerrar, ahora por ejemplo nosotros queremos apuntar en un dominio de bannahosting a CEDE o lo queremos apuntar el namecheat, que es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar en los nem servers de bannahosting o de namecheat o de otra plataforma en donde nosotros tengamos el hosting comprado y queremos apuntar un dominio, de los tres nada más queremos apuntar uno entonces nos vamos donde dice dominios, le damos a que cargue y en ese apartado lo que vamos a hacer es darle clic al dominio que nosotros queremos apuntar al nuevo al otro hosting le damos un clic nada más, le damos a que cargue, le damos aquí donde dice servidores de nombres o los nem servers si están en inglés en este apartado le vamos a seleccionar la segunda opción y vamos a colocar los nem server, nem server 1, nem server 2 pero como son de CEDE por ejemplo nosotros queremos apuntar ese dominio a CEDE, entonces vamos a colocar el nem server 1, el nem server 2, el nem server 3 y el nem server 4 ya que CEDE nos está dando 4, la mayoría de las plataformas por lo que he visto solamente dan 2 como es el caso de bannahosting y el namecheat, entonces colocamos el 1 y el 2 y listo en el nem chip sería el mismo proceso, iniciamos sesión, nos vamos donde dice lista de dominios y nos vamos donde dice administración o manager en este apartado lo que vamos a hacer es deslizar hacia abajo y nos va a aparecer de esta forma, bueno yo lo tengo de esta forma pero debería de aparecer en el nem chip base de DNS, si me parece que es este o cualquiera de los dos pero lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar el custom DNS, una vez que seleccionamos el custom DNS lo que vamos a hacer es cambiar los nem servers colocar ya sea el de CEDE, el de bannahosting, el de otro que aparezca por ahí, el de portpunk por ejemplo y por ejemplo aquí tenemos solamente 2 espacios para colocar 4, en ese caso como en el caso de CEDE vamos a agregar uno más y luego volvemos a agregar otro más, o sea que ponemos los 4 y finalmente guardamos, dando click a esta palomita listo si por ejemplo el caso de nem chip nos esta diciendo que esto puede llegar a tardar hasta 48 horas por lo tanto hay que tener paciencia para que se termine de propagar los nem servers finalmente o en resumen quiero decirles que para cambiar los nem servers es casi el mismo proceso para todas las plataformas les recuerden siempre que van a necesitar los nem servers del espacio o de la plataforma donde ustedes hayan comprado el hosting si ustedes compraron el hosting más el dominio en la misma plataforma no necesitan hacer este proceso pero si compraron el dominio en nem chip y compraron el hosting en CEDE, entonces necesitan los nem servers de CEDE y dirigirse a nem chip para cambiárselo al dominio que ustedes acaban de comprar y de igual forma aplica para las otras plataformas por ejemplo si ustedes compraron el dominio en BANA Hosting y el hosting en nem chip sería el mismo proceso, necesitaríamos los reservas en nem chip y colocárselo al dominio que compraron en BANA Hosting para que de esa forma puedan ustedes continuar con el siguiente paso para concluir con este video recuerden que les voy a dejar enlaces para que ustedes puedan comprar su dominio puedan comprar su hosting si lo quieren hacer en una misma plataforma no hay ningún problema si lo quieren hacer en diferentes plataformas también es muy buena opción pero les voy a dejar unos códigos promocionales en la cual podrán adquirir dos meses gratis de hosting en CEDE y si llegan a ocupar el segundo código y compran el hosting a un año van a obtener un descuento del 10% además de eso van a obtener un dominio totalmente gratis y bien amigos es todo por este video y muchas gracias y en el siguiente video estaremos hablando como instalar el Wordpress ya para poder comenzar a trabajar con la plataforma de soydocente.online así que nos vemos próximamente con un nuevo video de este video que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!